Tres, dos, uno De la copia, de la copia barata Porque siempre, no es así Aburrido, ya lo oí Ya sabemos, ya te oí Oye, Cacha, ya te vi Sí, que en Argentina Fuiste un puto descendido Luego fuiste pa' Perú Y pasó desapercibido En ningún país lo han querido Hoy México está conmigo Ya, hago temblar la tarima Cosa que este puto quiere hacer en cualquier país allá afuera Porque nunca pudo hacerlo por allá en Argentina Oye, Cacha, no tienes orgullo Eres de cualquier país con tal de no ser el del tuyo Última Última Te voy a meter Pero se pone a llorar sabiendo que me lo voy a coger Última, última, Pri Última vez que me van a ver rapeando con un raperito así La mano está arriba La mano está arriba